...y el colegiado alemán, ahora sí que va a hacer el lanzamiento del Barça. ...casi seis y medio de la prórroga, parece que le va a pegar Ronald Koeman, le va a pegar Koeman, le pega Koeman, ¡gol! ¡Gol del Barça, gol de Koeman ha marcado el FC Barcelona! ¡Se adelanta el Barça, marca Ronald Koeman, menudo chupinazo del holandés! En el seis de la segunda mitad de la prórroga, marca el FC Barcelona, el gol que le puede dar la primera Copa de Europa de su historia. Tocó estochco, pisó vaquero, zapatazo de Koeman, no llegó Pagliuca, menudo... ...que va frapper presque extérieur du pie. Y atención a la trayectoria Fabián, extranjero de pie, y bute, extranjero de pie, que es extraordinario, extranjero de pie, bute sensationnel, una frappe somptueuse extranjero de pie, que contiene el balón, vean, creo que va a salir, y con el efecto, ella toca el interior de la foto, bute somptueux de Roberto Carlos, efecto increíble, dado a este balón, por la frappe de Roberto Carlos. Candela. ¡Rodríguez! ¡Gol! Arce, levanta para Jiménez, Jiménez, corazón, corazón, increíble, Jiménez, gol, que grita, que grita México, ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡De esto no recuerdo nunca! ¡Buenazo! ¡Azo! 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 Último suspiro del partido, Sevilla Fútbol Club Radio en directo, sale Palop, Palop en el área del Chatardones, Palop en el área del Chatardones, va a sacar el córner del Sevilla, lo pone, el remate de Palop, ¡Gol! 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 ¡Gol de Palop! ¡Gol de Palop! ¡Gol! 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 ¡Gol de Andrés Palop! ¡Así como lo escuchan en la prolongación, en el último suspiro, en el último saque de esquina, en Sevilla la prórroga! ¡Azo! ¡Azo! Sonijaos del dúo, dominan el juego, sudan la camiseta y se entregan por completo, son la revelación, un bloque consistente, una generación de jugadores competentes...